Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarle, Valentina. Gracias igualmente. Gracias. 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 Buenas tardes, Flor de María. Qué gusto saludarle. Buenas noches, Lili. ¿Cómo ha estado? Ahí vamos. ¿Haciendo ejercicio? No, ando con gripe. Sí, sí. Sí. Ah, bueno. Yo ya me había alegrado que estaba haciendo ejercicio. Sí. 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 Bueno, buenas noches. Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. Haciendo honor al ser puntual. Es una de las tónicas que siempre debemos de practicar, ¿verdad? El poder estar dentro de la parte de puntualidad. Y me agrada tanto porque sé que hace un esfuerzo en gran manera. Y eso de repente, pues, el proverbio dice, no, no existe labor sin fruto. Es decir, toda acción tiene una consecuencia de frutos. Indudablemente, si la logramos nosotros percibir, va a ser estratégica, ¿verdad? Estratégica, ¿por qué? Porque, indudablemente, algunas de las cosas que deben de estar presentes son el cambio de hábitos, ¿verdad? En esta fase de talento humano, de recursos humanos, los hábitos forman parte de un propósito esencial, especial, claro, establecido. Indudablemente, algunas temáticas son refresh, pero el refresh nos debe de impulsar para tres cosas. Número uno, para poder utilizarlo de una manera más efectiva, eficiente y eficaz. Efectiva, con un mejor tiempo. Eficiente es la administración de los recursos que nosotros tengamos. Y eficaz es la unión de ambas. Es decir, tres indicadores, ¿verdad?, que son cruciales. La efectividad, la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Tres indicadores. La OIT dice que son los tres espejos más determinantes que se deben de medir en cualquier proceso. Eso nos va a originar, indudablemente, una clara referencia sobre lo que debemos hacer. Nuestra clase del día de ahora es una clase muy, muy, muy pragmática. Es algo que, de repente, las áreas de talento humano pasan haciendo, que son las técnicas de selección. Dentro del reclutamiento y selección del personal, tienen algunas técnicas de selección. He tratado, en este caso, de poder colocar aquellas en las cuales nos hemos visto involucrados y hacer algunas acotaciones directamente, colocando algunos ejemplos claros de los que nosotros hemos utilizado, hemos visto, hemos aconsejado, hemos socializado. Y, por supuesto, he preparado algunas que probablemente sean básicas, algunas sean de exploración y algunas otras sean innovadoras, pero algunas quizás sean parte del nivel. Por eso, de repente, siempre es importante que cuando yo visualice algo que ya conozco, haga tres cosas. Si ya conozco lo que de repente se me presenta, debería hacer tres cosas yo. Número uno, saber cómo mejorarla. Si no planteo, yo puedo conocer una técnica, pero si no la he mejorado, entonces no he avanzado. Primero hay que mejorar. Cualquier elemento que usted posea en su formación y en su diario a diario usted tenga, tiene que mejorarla. Número dos, tiene que maximizarla en el tiempo. No solo la mejora en lo que sea, en su proceso, en la parte sustantiva, sino que tiene que ser mucho más pragmática. El tiempo tiene mucho que ver. A todos nos pagan por tiempo. Usted lo sabe muy bien. A todos nos pagan por tiempo. Pero también me pagan por tiempo por estar con ustedes. No solo debo de mejorarla, no solo debo de tener un tiempo mejorado en él, sino que debo de obtener un resultado diferente. Para eso mismo debo de diseñarla de una forma diferente. Es decir, el tiempo es importante, indudablemente, pero también el resultado y lo que veremos ahora indudablemente debe de estar dentro de nuestra estructura básica, dentro de una estructura elemental, pero también dentro de aquellas líneas intermedias y líneas avanzadas en donde exista un proceso claramente mejorado, establecido, establecido, comprendido y, por supuesto, propuesto directamente por el área de talento humano o de recursos humanos, esa evolución de recursos humanos a talento humano, en donde debería de permitirse establecer esa parte de transformación, de tiempo, de resultado. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo generarla? ¿Verdad? La reinvención debería ser parte de nuestra estructura diaria, no solo porque pertenecemos a talento humano o porque pertenecemos a recursos humanos. Debería ser algo propio, algo profesional. Si no lo reinventamos, no seremos, en este caso, necesarios. Hay una diferencia. Yo quiero iniciar con esta acotación que espero le sirva a usted antes de comenzar con la temática. Una cosa es ser útil y otra cosa es ser necesario. Lo útil es usado. Lo necesario no puede ser usado. Es indispensable. Nuevamente, lo útil es usado. Lo necesario no puede ser usado. Lo necesario es parte del proceso. No puedo hacer algo sin eso si es necesario. Entonces, la gran pregunta es, dentro de su empresa, ¿usted es útil o necesario? El útil es aquel que desarrolla funciones, ¿verdad? Pero si lo quitan a usted, fácilmente hay otra persona que llega a hacer las mismas acciones que usted desarrolla. Es útil. Pero cuando usted se transforma de útil a necesario, significa que ingresa del valor agregado al valor plus. Ese es elemental en el talento humano. Alguien siempre me pregunta, ¿cómo puedo mejorar en mi salario? Pues es sencillo. Cambio de valor agregado a valor plus. Es sencillo. Eso es así. Eso es así. ¿Verdad? Hoy, nuevamente, me buscaba un amigo y me decía, necesito que me acompañes. A él lo han nombrado en este año, decano de una facultad. Y quiero que me des un par de clases. Y le digo, ¿cuánto pan? ¿Es importante cuánto? Pues sí, claro. ¿Verdad? Creo que solo el fraile es el que no cobra, ¿verdad? Y aún cobra la limona. ¿Verdad? Entonces, igual que usted. Entonces, me dice, ¿pero somos amigos? Pues sí, somos amigos. Pero yo como. O sea, a mí no me dan la energía gratis. ¿Verdad? Entonces, es importante. Lo útil es utilizado. Lo necesario no es utilizado. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y usted va a escuchar discusiones como estas. Por eso hablo yo de selección de personal, que ese es el tema de ahora. Técnicas. ¿Verdad? Las técnicas. ¿Y por qué vamos a mantener a Ana María Reyes Méndez en el puesto? Ah, no. Porque si la quitamos, todo el proceso se nos cae. ¿Por qué? Porque ella tiene ciertas técnicas que los demás no manejan. ¿Cómo? Sí, tendríamos que invertir tiempo en otras personas. Ah, no es útil. Es necesaria. Y esa es una diferencia. ¿Cómo no nos votan de nuestro trabajo? Cuando somos útiles, nos votan. Cuando somos necesarios, eso no implica que usted no le va a enseñar a nadie su proceso, porque no estoy hablando de eso. Entonces, siempre cuando alguien me dice, fíjate que me han puesto alguien, enseñale el proceso. Pero, ¿sabes tú? Que has hecho valor agregado y valor plus. El otro puede hacer el proceso, pero no lo hace como tú. Tú tienes que tener una marca. Llegas antes, haces una marca de identidad única. En ese marco, déjeme ahora entonces compartirle la temática de este día. La agenda será elemental siempre. Tendremos, en este caso, una conferencia, ¿verdad? Dictada por este servidor. Al final, pasaremos lista. Y al momento de pasar lista, esperaría yo, brevemente, escucharle a usted sobre lo que usted se queda. Empezando con esta discusión claramente de lo útil y de lo necesario. Del valor agregado y del valor plus. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Todos tenemos un precio. Y de acuerdo al precio, nosotros podemos, en este caso, establecernos. Veo algunos rostros como pensativos. Espero que esos pensativos sean claros. Le dejo la pregunta para aperturar. ¿Verdad? La próxima semana doy una conferencia sobre sobre esto. ¿Verdad? Y comienzo hablando sobre eso. ¿Verdad? ¿Qué es más importante, ser útil o ser necesario? El útil es reemplazable. El necesario no. El necesario no. El necesario es el corazón. Quitas a esa persona y se rompe el departamento. ¡Uh! No es que tenga cautivo el proceso. Es que hace cosas que los demás no hacen. Es que tiene un horario diferente a los demás. Es que tiene una actitud diferente a los demás. ¡Uh! Útil o necesario. Con esa marca, con esa identidad, le recuerdo siempre el poder encender su cámara. ¿Verdad? El poder tenerla presente en todo el proceso formativo. ¿Verdad? Que duramos exactamente 60 minutos. Agradezco a los que puntualmente se han conectado antes de la hora. ¿Verdad? Son las 7 con 8 minutitos. Y recordarles que desarrollaremos una conferencia y luego pasaremos lista para tener algo que se llama refuerzo participativo. ¿Qué es esto? Educación andragógica. Educación para adultos. Necesito, en este caso, saber cuál es el engage, qué es lo que se ha penetrado o qué es lo que ha impactado. Dos cosas pueden haber pasado. Si penetramos es que llegamos a la mente, que es lo más absorbente. Si impactamos es que cubrimos quizás todo el equipo. Pero quizás no llegamos a aquellas neuronas en donde se van a quedar por medianos, largos. ¿Verdad? En ese vaivén, ¿Verdad? Necesario, vital. Déjeme entonces compartir con usted, por respeto también a los colegas que se han conectado temprano, ¿Verdad? Y déjeme compartir la conferencia de esta mañana. Esta mañana, digo, todavía estoy temprano, miren. Quiere decir que me ha anochecido. Reclutamiento y selección, solo veo alguna sonrisa, ¿Verdad? Reclutamiento y selección, como se burlan de los pobres, que todavía pensamos que estamos temprano, significa que aguantamos unas diez horas más. Reclutamiento y selección de personal. Técnicas de selección. Quiero comenzar con algo. Una gerente de talento humano hace más o menos un mes. Estábamos en una reunión y me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor técnica de selección? Usted sabe que no puedo decir una brita mágica, esta es la mejor. Pero sí puedo decir cuál es la que más le funciona de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la tendencia, de acuerdo a los perfiles, los perfiles de puesto, de acuerdo a las funciones demandantes, de acuerdo a los requerimientos. Eso es diferente. Las técnicas de selección tienen que estar orientadas en ese proceso de reclutamiento y selección del personal sobre esa marca necesaria, vital, crucial que debemos nosotros de tenerlo. Ahora le pregunto yo, y con esto comienzo la clase, ¿Qué son las técnicas de selección? Déjeme entonces presentarle la clase de esta tarde noche, hoy sí. El objetivo va a ser conocer esa esa selección de personal de manera directa a través de esas técnicas. Primero las vamos a conceptualizar y luego las vamos a ver paso a paso algunas de ellas. Indudablemente va a haber necesidad de describir la parte conceptual y describir cada uno de los elementos necesarios. Las competencias mínimas que queremos alcanzar y que usted las pueda identificar, que usted pueda saber y no solo saber, comprenderlas, asimilarlas, asumirlas y por supuesto aplicarlas. Un proceso lógico. Déjeme entonces sentar el precedente de la técnica de selección. Si hablamos de la técnica de selección, estamos hablando de ese proceso en donde vamos paso a paso, en donde la selección del personal es un proceso dentro del reclutamiento que implica evaluar y elegir a los candidatos más adecuados para ocupar un puesto específico en una organización. Y en este caso, Peter Senge diría, ¿qué es evaluar y elegir? Si yo quisiera hacer la pregunta, ¿qué es evaluar y elegir? ¿Cómo evalúo? La evaluación deberá ser el resultado del diagnóstico o de aquellas solicitudes que se me han hecho a mí. Ojo con esto, porque siempre pregunto lo mismo. Y alguien me dice, no, pues lo evaluamos de acuerdo a las competencias que trae. Qué bueno. Pero lo que la necesita la empresa, la evaluación debería estar orientada. Ya lo dijimos en la clase pasada, debería estar orientada de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa. No puedo yo evaluar a un candidato únicamente por las competencias. Puedo tener acá a una persona adopta en todas las áreas necesarias que él o ella ha perfeccionado, pero no es funcional para la empresa. Y la evaluación deberá entonces tener su raíz primera en las necesidades que han originado o que están dispensando claramente la empresa. Si no las origina ahí, entonces usted estará jugando al azar para escoger a alguien. Estará evaluando a alguien ciertamente porque tiene una formación académica o porque no la tiene o porque de repente quizás necesita únicamente a alguien con estudios básicos, con preparatoria. Únicamente por eso lo estará evaluando. Y ojo, la evaluación será de acuerdo al criterio suyo y no a la necesidad de la empresa. Y ese es el peor problema que puede enfrentar recursos humanos. La evaluación basada de acuerdo a mi criterio es que yo soy el especialista en talento humano. Qué bueno, porque el especialista en talento humano debe saber que las evaluaciones nacen de las necesidades de las empresas. No de acuerdo a mi inferencia, pero es que es lógico. Bueno, constatémoslo con un elemento técnico. Yo siempre le digo a la persona cuál es el criterio que ustedes utilizaron para saber que esa era la necesidad. Es que sodio significa que ocupó la inferencia. Yo creo. Yo supongo que lo que usted necesita. Ese no es un mecanismo. Tiene que haber una herramienta. Cuáles son las herramientas? Las herramientas pueden ser un feedback claramente del resultado que ha tenido un puesto establecido. No rinde la persona porque no tiene competencia, no tiene las habilidades, no tiene la experticia, no cumple con el perfil que de repente se tiene. Entonces ese insumo es vaciado en un instrumento que me permite a mí ir en este caso recogiendo insumos y al final hago la famosa BATC. BATC, ese checklist que bajo el perfil de todos aquellos elementos mínimos necesarios que la empresa me está dando a mí. Es por eso que usted debe de preguntar qué es lo que usted necesita, porque la gente debe tener un orientador claramente con la entrevista que usted realiza. Quizás verbalmente usted vaya llenando un checklist. Ah, ok. Esto es lo que ellos me han pedido. Ah, ok. Pero mire, el área suya está muy baja en los informes gerenciales. No será que el asistente deberá tener un poco de formación sobre Excel. Ah, sí, sí, necesitamos. Ah, ok. Pero fíjese que en el manejo del dashboard que tiene, no veo a nadie también. ¿Será que deberá tener una habilidad sobre Power BI? Ah, sí, sí es cierto. Ah, ok. Es que fíjese que en la parte de redacción pareciera ser que los informes siempre van con algunos problemas, ¿verdad? De problemas, no quisiera ser muy peorativo en el término, con problemas, ¿verdad? De redacción, de sintaxis o morfología, ¿verdad? Entonces, ¿no será que necesitamos a alguien que tenga la capacidad estructurada y formativa de evaluación y de diseño de informes gerenciales? Porque eso es una habilidad, el diseñar un informe gerencial. No es que, ¿qué es lo que voy a coger? Voy a colocar estos tres elementos. No, hay elementos y hay técnicas de cómo poder. Eso es lo que se necesita por parte de talento humano, de recursos humanos, para poder tener el insumo y evaluar en un determinado momento en una técnica de selección. Necesito a alguien que tenga las competencias necesarias para poder alimentar un dashboard, poder alimentar un CRM, diseñar informes gerenciales, generar en este caso un aplicativo directamente sobre comunicación básica elemental, manejo de bots, manejo en este caso de atención al cliente, manejo de observación del servicio al cliente que estoy dando, tanto presencialmente como virtualmente. Ah, y entonces, ¿de dónde saco esto? De los insumos de la empresa. Este proceso busca determinar, queridos colegas, si los candidatos que usted y yo estamos escogiendo tienen las habilidades, tienen la experiencia y tienen las características necesarias para desempeñar el trabajo al cual se le va a delegar y que este sea eficazmente hecho. Recuerde que la palabra eficaz es un pequeño calibrador, ¿verdad? Es un pequeño calibrador que tiene que ver con la efectividad y la eficiencia. Tiene que ver con metas y tiene que ver en este caso con el uso del recurso. Tiene que ver con eso. Entonces, las habilidades tienen mucho que ver con lo que me pide la empresa. No, de repente alguien, yo recuerdo que alguien me dijo, tengo el candidato especial para el área que vos necesitas. Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Ninguna de esas competencias que tiene me son útiles para lo que yo necesito. En ese marco, entonces podemos ver algunas técnicas que me imagino va a ser un refresh para usted que ahora vemos. Por ejemplo, las entrevistas estructuradas son las más básicas que tenemos. Es una técnica muy utilizada, ¿verdad? Transformada algunas veces y se le llama entrevista guiada, entrevista perfilada. Pero la palabra correcta es entrevista estructurada, que implica realizar preguntas específicas, ¿verdad? Predefinidas a los candidatos, lo que nos va a permitir una evaluación un poco más realista y más comparativa. Hacer una métrica comparativa y se busca con ello extraer, obtener información relevante sobre la experiencia. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en esa área? Ah, ¿y hizo usted un informe gerencial? Sí, sí, sí. Soy experto en informes gerenciales y en informe ejecutivo. ¿Será que me podría hacer un informe gerencial de estos dos documentos que tengo acá? Ah, 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 ok. Entonces, podría ser que esa información me permita a mí establecerlo. Usted me dice, no es que tienen que probarlo cuando llegue allá. Ahora, aguánteme ahí. La información relevante me permite a mí tener precisión sobre la experiencia que me está diciendo que tiene y sobre las habilidades y actitudes del candidato. Todos, cuando llegan a pedir trabajo, todos no tienen problema de horario. No es que a usted le pasa. A cualquier horario yo puedo trabajar. No es que a usted le pasa, ¿verdad? Nadie tiene problema de horario, ¿verdad? O algunos dicen alguna que otra cosa, pero ya cuando está contratado, no trabaja viernes después de las tres, o tiene problemas con el niño. Entonces, tiene que evaluar las actitudes del candidato desde los perfiles. Un ejemplo que en este caso nosotros hace un par de meses estuvimos haciendo es que siempre hacemos que las personas utilicen preguntas a los candidatos cuando han manejado situaciones conflictivas en trabajos anteriores. Es que cuando manejamos preguntas en situaciones conflictivas, en trabajos anteriores, me permite a mí saber si tiene la competencia, la habilidad de resolver problemas. Fíjese que yo hace bastante fui, se llamaba a mi puesto, communication officer. Era el oficial de comunicación de Naciones Unidas. Nosotros tratamos, tal vez algunos se acuerdan, hubo el caso récord de la batería récord. Y a mí me tocó manejar ese caso. Naciones Unidas estuvo metida en eso. Mi trabajo era que Naciones Unidas no saliera untadito en eso, sino que cada información que saliera fuera importante. Entonces, cada vez yo lo coloco, porque para mí fue un éxito el proceso que nosotros llevamos. Entonces, en una entrevista hay que preguntar cómo manejó esta situación. ¿Cómo hizo que los medios no hablaran mal? ¿Cómo hizo que esta situación entre dos conflictos gerenciales usted pudo mediar? ¿Cómo pudo realizar una conciliación entre sus compañeros? ¿Cómo manejó un conflicto entre su jefe y sus compañeros? Y era usted, la discordia. Pregunta que realmente me permitan ver si tiene, en este caso, posibilidades de dejar claridad sobre lo que puede hacer. La otra es la psicométrica, ¿verdad? Es una prueba no menos importante, es una prueba que usted lo sabe muy bien, que mide los aspectos cognitivos, emocionales y de personalidad de los candidatos. Yo solo tengo una pequeña sugerencia. Por lo barato, no busque lo de los años 70. Ayudan a comprender un poco la compatibilidad con la cultura organizativa y su idoneidad, pero hay algunas pruebas que son muy obsoletas, ¿verdad? En este tiempo, en 2023, hay demos claramente de este tipo de pruebas, que son, en este caso, presentadas para tres meses. Y si usted quiere, pues las compre, si no, únicamente las puede ocupar como parte del demo. Ejemplo, una prueba de personalidad me puede ayudar a determinar si un candidato tiene características como la capacidad de trabajo en equipo, que ahora es básica. Yo no creo que usted pueda contratar a alguien que no tenga esa capacidad, esa competencia de trabajo en equipo, o de ser adaptable a ciertas cosas. La tercera técnica es la evaluación de habilidades técnicas, ¿verdad? La técnica se refiere a aquellas particularidades muy precisas que usted y yo deberíamos requerir en el proceso. Implica habilidades específicas del puesto en el cual usted y yo estamos buscando. Y realizar pruebas, prácticas que evalúen. Usted me dice, no, no, es que nosotros nos encargamos de lo psicológico y luego aquel que haga lo práctico. Ah, y usted tiene constancia de esa evaluación que le hicieron. Usted debería guardar. Consejo muy profesional. Debería tener una prueba que la otra área haga para poder ver la idoneidad de esa técnica o de esa habilidad. Y por supuesto tener un candidato, por ejemplo, para un puesto de diseñador gráfico, que nosotros lo necesitamos para inteligencia artificial. ¿Y cómo podía ser evaluado mediante la creación de un producto claramente? Me dice la gerente de talento humano, ¿cómo podemos hacer? Que haga la prueba, ¿verdad? Pasemos todo el proceso, pero que haga la prueba. En un tiempo real, en un tiempo claramente establecido. Usted lo sabe muy bien. Bien, una cuarta técnica sería algo que le llaman Center Cuts, ¿verdad? Que involucra ejercicios y tareas simuladas que evalúan las habilidades específicas como toma de decisiones. ¿Cómo hacerlo? A mí me encanta cuando hacemos el ejercicio de toma de decisiones. La toma de decisiones puede ver la resistencia, en este caso, de sus emociones. Puede ver el perfil cognitivo, no solamente que haya pasado la parte psicológica, sino también el liderazgo y la resolución de problemas que me va a dar. Es decir, en un Center Cuts se podría pedir a los candidatos que trabajen un ejercicio de resolución de problemas claramente evacuativas del perfil del cual a él se le va a demandar. O sea, colocar a gente de la empresa para que pudiera, en este caso, tener lo que algunos llaman, ¿verdad?, el incógnito, ¿verdad? Y que sea él el problema. ¿Cómo va a evacuar a una persona problemática? Veamos cómo relaciona. Y evaluar esas habilidades de colaboración, las habilidades de tolerancia. Eso es importante. Si es un Center Cuts, no es algo nuevo, ¿verdad? Esto es nacido allá por los años 98 y ha ido evolucionando. Podemos, en este caso, medir. Una quinta sería la evaluación de redes sociales, ya lo hablábamos aquella vez, y presencia en línea. Esta me encanta a mí mucho. Dice mucho más de lo que usted cree de la persona. No creo que, en este caso, un gobierno como el estadounidense le quite a usted para ver los perfiles suyos, ¿verdad?, que a algunos probablemente a ustedes les va a gustar, porque quieren ver el valor, el estilo de comunicación, la ética del trabajo. Pueden medirlo. Pueden ver la visión que tiene la persona, cómo se autodefine, cómo es su comunicación cuando no está siendo vigilado. Necesitamos personas cuando no están siendo vigiladas, ¿verdad? Y necesitamos saber cómo van a actuar. ¿Les va a entregar un vehículo usted? Yo venía ahora en mi camioneta y había un tipo adelante de... Pasé comprando alguna comida rápida y el tipo estaba con la cabeza agachada y era un vehículo no de él, sino de la empresa. Y le digo yo a la señorita y a él le pasa algo. Es que va tomadito. Tomadito quizás a una Coca-Cola se había tomado, ¿verdad? Iba tomadito. Es por eso, porque de repente no perfilamos muy bien la gente. Imagínese. Increíble. Aunque usted no me lo crea. Indudablemente hemos hablado también la evaluación de referencias. Implica, y algunos de acá me comentaban, que contactar a personas que van trabajando previamente con el candidato que van a obtener la información o son recomendables o la colocan a la par de la persona o al llamar al antiguo supervisor se podría obtener información. Es decir, las referencias me ayudan a ubicarme claramente dónde está la persona. En ese marco es que nosotros establecemos claramente esta posibilidad de técnicas de selección. Bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad? A todas y a todos. Qué gusto verles, ¿verdad? Siempre recordarles a los que están con nosotros, su cámara es importante para nosotros. ¿Qué piensan de todo esto? Déjenme únicamente aquí ponerme al día con la lista de asistencia que por acá la tengo y poder, en este caso, estar dentro de lo que nos piden acá. Veamos, por favor, Carmen Yolanda. ¿Con qué se queda de lo que hemos dicho, Carmen Yolanda? ¿Qué? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, yo me quedo con lo que usted está diciendo sobre que hay que saber seleccionar bien el personal, ¿verdad? Porque, como usted lo dice, ¿verdad? Cuando se le llama a alguien para que pueda optar por la plaza, ¿verdad? Que se ha puesto en publicidad, cuando la persona llega, todos están dispuestos a trabajar el tiempo que sea, bajo presión, ¿verdad? Y todo, pero ya después a la hora de la... Mi edad, y como usted mencionaba en el caso anterior, o sea, hay personas que se les empieza a notar molestas, pero no se sabe por qué, ¿verdad? Es que están molestas. Y lo que sucede es que a veces, pues, no están de acuerdo con trabajar horas extras. Pero como, pues, por A o B motivo no lo exteriorizan, lo que hacen es molestarse sin, pues, expresar que es lo que les tiene molesto y que están trabajando mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso se trata de hablar bien, pues, todos los pros y los contras, ¿verdad? O poner, como se dice, pues, las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Y decirle, mire, pues, en algunas ocasiones usted va a tener que trabajar de tales horas a tales horas, ¿verdad? Si tiene algún inconveniente o no, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Excelente aporte. Tiene mucha razón, ¿verdad? A veces contratamos personas que pueden ser realmente muy, 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 muy problemáticas en nuestro proceso. Marni Belsaida, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo noté un montón de puntos acá que me llamaron la atención, pero principalmente quizás ante la contratación del personal, lo principal sería mejorar las técnicas de contratación. Era lo que usted mencionaba al inicio. También reconocer lo necesario e indispensable que se quiere o que se necesita en la empresa. También darle a la persona el conocimiento adecuado para agregar el valor o tener valor plus, como usted lo mencionaba. Y, bueno, saber las necesidades mínimas, aunque sea, para poder solventar como lo útil del puesto de trabajo, ¿verdad? Así como lo mencionábamos, bueno, lo mencionaba la compañera anterior, que también hay que verificar las necesidades que también tiene el candidato, pues, porque no solo vamos a decir, te voy a dar esto y vos tenés que hacer esto y esto y eso, sino que también preguntar si están de acuerdo o no. Esa sería una parte importante para que el ambiente de trabajo, pues, no esté tenso y de alguna manera mejore, porque los candidatos se sienten como tomados en cuenta. Y lo otro es mejorar las entrevistas estructuradas, ¿verdad? Porque muchas veces no preguntamos lo que necesitamos saber, sino que nos desviamos del tema y no llegamos a un punto en concreto de la evaluación realizada o al puesto que necesitamos, ¿verdad? Con eso me quedo. Excelente, Marnie, porque, y tiene razón, la mejora de la estructurada nos va a dar un perfil un poco más acucioso. Excelente aporte, excelente aporte. Estefany, Estefania Marroquín, ¿o qué se queda? Buenas noches. Creo que es muy importante, o sea, las técnicas de selección, ¿verdad? Como usted mencionaba, es importante porque a veces, muchas veces las empresas contratan a personas, solo se dejan llevar por su perfil de su currículum, pero no tienen las habilidades necesarias para ese puesto al que llegan, ¿verdad? Y muchas veces también, a veces, contratan a personas solo porque es conocido y no saben hacer nada. Prácticamente, por ejemplo, en mi trabajo, hace poco contrataron a alguien solo porque era conocido, se podría decir, y ya a la hora de desenvolverse, o sea, no hace bien su trabajo. Entonces creo que es muy importante en todo trabajo usar esas técnicas de selección, ¿verdad? Y no solo dejarse llevárselo porque es mi amigo o por dejarse llevar por la fachada que dice en su currículum. Bien dicho, ¿verdad? La parte escrita es una cosa, pero la parte práctica es otra cosa, ¿verdad? Melisa Ester Orellana. Buenas noches. Buenas noches. Yo con lo que me quedo es con las cinco técnicas que este día hemos aprendido. Sentí que lo más importante era tener personal que sea necesario, personal que sea irreemplazable y que tenga un valor plus. De acuerdo a las técnicas de selección, considero yo que Center Coup toma una parte bien importante para el personal, ya que es una persona que puede tomar decisiones con liderazgo y trata la manera de solventar cualquier problema que se toque desenvolver dentro de su ámbito laboral. Por otro lado, ser una persona eficaz se integra siempre con la efectividad y la eficiencia. y creo que eso es muy importante estarlo proyectando en cada uno de los perfiles que uno quiere tomar como selección para el puesto idóneo. Solamente con eso. Me parece muy, muy apropiado, Melisa, lo que ha dicho y es muy cierto. Muy, muy, muy propio porque eso nos permite tener un panorama mucho más claro en el horizonte. Excelente aporte. Flor de María Sánchez. Bueno, tal vez tiene problemas ahí Flor de María con su micrófono. Fátima Noemí Umaña. Vamos a ver, acá en el listado. Fátima Noemí. Bueno. Rebeca Paola. Rebeca Paola. Rebeca Paola. Rebeca Paola, la una. Rebeca Paola, la dos. Así como son la subasta, ¿verdad? A quien sí creo que no le perdonaríamos es a Concepción Marina. ¿O qué se queda Concepción? Hola, hola, hola. Hoy sí. Buenas noches. Me quedo más que todo con los conceptos que usted mencionaba al inicio, que es lo útil y lo necesario. Solo que difiero con lo necesario un poco porque lo necesario no siempre es indispensable. Aunque tenga las capacidades y no pueda ser sustituido, o sea, siempre puede ser sustituido porque no somos indispensables en esta vida, ¿verdad? Puede costar que al contratar a otra persona no ejerza las funciones tal como se requiere en el momento, pero sí las puede ejecutar, ¿verdad? Y con las técnicas de selección se aplican, pero también es como que cuando uno está entrevistando, muchas de las personas lo que uno le pregunta dice, sí, yo puedo, sí, yo puedo hacer eso. Y ya cuando vienen a ejecutarse las cosas, ya no es lo mismo. Y en la entrevista dijo que sí, que podía hacerlo. Incluso a veces con los horarios uno les pregunta que si están disponibles o que si podría trabajar si se requieren un fin de semana y dice, sí. Y alguna vez contratados, ya dice, no, no tengo tiempo. Y así va sucediendo cada caso. Con eso me quedo, con lo útil y lo necesario. Y tiene razón porque en este caso Peter Duke dice eso, ¿verdad? Nadie es totalmente vital, ¿verdad? Pero en el debe ser, ¿verdad? Y tiene razón. Me parece muy bien en este caso que no esté de acuerdo. Si no, no sería una parte académica y me agrada, me agrada eso. Gracias Concepción, se lo agradezco mucho. Silvia Marina Hernández, ¿con qué se queda? Buenas, buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que verificando y analizando todo lo que se ha, lo que ha puesto en discusión en la temática, ¿verdad? Este, yo me quedo con la psicométrica y con el Center Coup. Me interesa bastante, me llamó la atención eso porque yo estoy de acuerdo con la compañera Concepción, ¿verdad? De que cuando se trata de entrevistas estructuradas, uno se les enfoca y se les dice y se les pregunta todo, pero al final hay un descontento y al final se va. Incumple algunas de las cosas que de un inicio se hablan y se aclaran, ¿verdad? Entonces, me interesa bastante esa parte por el nivel de tolerancia que puedan tener los empleados. La empresa de nosotros más que todo es de oficio, más que de profesión, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me llamó la atención en donde hacen esta prueba para la tolerancia. Es bien interesante y pues me gustaría realmente conocer un poquito más de esto, ¿verdad? Porque sí, nosotros tenemos ese problema de que realmente cuando se les aclara todo y tuvimos un problema ahí con un vigilante que contratamos. Este, él aceptó todo, todavía nosotros, porque ya de hecho de boca sabíamos cómo era él, pero el jefe decidió darle la oportunidad, pero se lo advirtió. En la primera vez que se le pagó, en la primera vez que se le pagó, se fue a tomar y ya no vino el siguiente día. Entonces, o sea, no es cuestión de que no se le diga, de que no se le, que haya un acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con eso, vea? Entonces, ese es el detalle. Encontramos otro también que lo sustituyó a él, ¿verdad? Pero, este, se fue por una crítica, o sea, por una crítica que le hicieron, o sea, cuando yo, si yo necesito el trabajo, o sea, yo tengo que aceptar, pues, veas, claro, siempre y cuando lo necesite, veas, pues, al parecer, pues. Y tiene razón, tiene razón, Silvia, y le digo esto porque hay un buen amigo, ¿verdad? A pesar de que su edad es muy grande, 70 años, él es un, una persona que maneja un ingenio de azúcar y me dice, la gente no quiere trabajar y cómo va a ser ingeniero, le digo, es un buen amigo. Y me dice, sencillo, he estado haciendo la selección del personal inadecuadamente, y cómo es eso, que lo he hecho inadecuadamente, es que he estado buscando a la gente que tiene la remesa de esa misma cantidad de lo que yo pago. Si yo me voy a los lugares donde no existe una cobertura de la remesa, entonces van a estar, en este caso, claramente identificados, pero para eso tengo que hacer algunas modificaciones. Como cuáles, le dije yo, voy a crear, en este caso, un pequeño lugar de estancia para que ellos puedan quedarse de lunes a viernes y el sábado y domingo se puedan ir. Y ciertamente, así lo hizo el año pasado, ¿verdad? Y le ha funcionado increíblemente, increíblemente. Entonces, creo yo que es una de las figuras que debemos saber dónde buscamos. Sí, fíjense, eso era yo lo que les comentaba. Lamentablemente, ahí en ese lugar, pues, sufren de ese mal, ¿verdad? Entonces, y pues, cuando hay otros lugares donde tienen más necesidades, y yo estoy segura, pues, de que realmente no fallarían. Pero tenemos esa situación, es inconveniente, veas, el alojo, es bien complicado. Sí, pero voy a tomar en cuenta eso. Gracias, Andi. Y para medir la tolerancia, en este caso, Silvia, no solamente para las personas técnicas, también es para los profesionales. Es fácil, ¿verdad? Algunos utilizan, si fuéramos estudiosos, dirían una cámara Heysel, que no es así, ¿verdad? Sino únicamente, si usted necesita saber, sí, ¿verdad? Yo sé que algunos me están viendo así como, los van a ver como experimentos. No, 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 no me refiero a eso. Es sencillo, ¿verdad? Cítenlos a las nueve de la mañana, ¿verdad? Y díganle que llegue con suficiente tiempo. Y téngalos ahí sentaditos con agua, ¿verdad? Y examínenlos hasta las doce del mediodía, ¿verdad? A mí me lo hicieron cuando yo recién empezaba a trabajar. Me tuvieron sentado, midiéndome en este caso la paciencia, sí. Sí, en este caso, ¿verdad? Era para ser director administrativo, ¿verdad? En uno de los primeros trabajos que yo tenía a gran escala. Mire, nueve de la mañana, doce del mediodía, llegó la una y cuarto, y vi que las asistentes se fueron a comer. Me dijo, ya va a regresar. Y no regresó, ¿verdad? Hasta las dos de la tarde, ¿verdad? Me atendieron. Entonces, hay que ver si la persona realmente quiere el trabajo, ¿verdad? Quiere el trabajo. Quiere el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, eso me llamó la atención. Gracias. Gracias, Silvia. Muy amable. Bueno. Jessica Estrada, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, compañeros, licenciado. Con las pruebas psicométricas, también las entrevistas que ya están estructuradas, también trabajo con esas, porque por cada área yo he formulado un, parece la redundancia, un formulario, ¿verdad? Para cada área, y a base de eso se llenan las solicitudes de empleo. Y de igual manera, en la misma entrevista, se pasa al personal para las pruebas psicométricas. Y luego, el sistema, ¿verdad? Tenemos un sistema con un proveedor, y de inmediato nos da los resultados, si es recomendable o no recomendable. Y si está como en riesgo, es porque no se debe confiar con ese candidato. Muy bien, Jessica, excelente, ¿verdad? Ahora, solo a ese surtidor que ustedes tienen y proveedor, solo dígale que nuevo en la innovación puede ofrecerles gratuitamente, ¿verdad? Porque ha salido, en este caso, dos apéndices directamente con la psicométrica. Pero, bueno, ahí se la dejo, ¿verdad? Ahí se la dejo. Ana María Reyes Méndez, ¿con qué se quedan? Bueno, este, me ha parecido bastante interesante el tema, y la verdad que me quedo con las pruebas psicométricas. Y siento que sí, la verdad, en mi caso personal, desconocía bastante todo ese proceso, pero ahora me doy cuenta de que porque en veces se falla a la hora de hacer la selección, ¿verdad? Es porque no ejecutamos de una forma los procesos como deben ser una. Y a veces nosotros nos dejamos llevar muchas veces por lo que está en el documento, por lo que está escrito, pero no profundizamos más allá a la persona en preguntar o ir más allá a investigar para poder como descubrir en esa persona lo que hay en sí, ¿verdad? El deseo de trabajar, el deseo de, porque a veces, cabal, lo que opinaban las demás compañeras, y lo que dice que a veces uno solo, o sea, contrata rápido por salir del compromiso, y luego nos enfrentamos a una situación que a veces ni nosotros mismos lo podemos controlar. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que más pasa. No crea, Ana María, que no pasa, ¿verdad? Como le decía un amigo, él me decía exactamente, apaga fuego, ¿verdad? Y él me decía claramente, ¿cómo puedo hacer para que mi perfil no haya tanta rotación de personal y de gente no se vaya? Es sencillo, le dije yo, dame el perfil de lo que tú quieres. Y era un perfil, en este caso, administrativo. Le dije yo, necesitas únicamente entre 50 y 75 dólares. Aumenta ese techo y tenés a una persona mucho más calificada, ¿verdad? Y la durabilidad que tenés de lunes a viernes, déjala ir a las 4, o déjalo ir a las 4 el viernes, dale una hora, y el sábado que vengan normalmente. Esa, ese engage, vas a hacer que tengas a una persona muy, muy dedicada. Y ahí, ahí va a quedar. Le dejo por ahí la notita, ¿verdad? Melissa Roque, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Meli? Buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que le escuchamos un poco entrecortado, Melissa. A lo lejos le escuchamos. Sentimos como que está en Tokio y va pasando para, para Inglaterra. Ok, mientras se arregla ahí, Madeline, ¿con qué se queda? Ya le vamos a dar el espacio a Melissa. Madeline, Alexandra, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches a todos. Pues, a mí me ha parecido una jornada bastante interesante, porque creo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en recortamiento, o estar de cerca, el simple hecho de estar cerca del proceso, o tener que solicitar una plaza, pues hemos visto lo difícil que a veces es conseguir una persona que cumpla como con todas las características que el puesto de trabajo requiere. Entonces, ampliar el panorama en cuanto a las técnicas que utilizamos, pues es bastante conveniente. Yo, en lo particular, no sabía que el nombre tal cual de la técnica era Centercut. Esa noche lo he aprendido. De mi parte, pues, es la que me llamó más la atención, porque recordaba, hace poquito nos pasaba con mi compañera, que es la encargada directamente de reclutamiento, que teníamos a un chico, y ella estaba terminando otra entrevista, entonces todavía no lo podíamos atender. Y me acuerdo que yo salí, lo recibí, le dije que ya lo íbamos a atender. Exageren, pasaron 15 minutos. Y fue como, ah, bueno, entonces decirle que pase. Y ya salgo yo, y no estaba la persona, ¿verdad? Y yo dije, qué huele, qué raro, vean. Y nosotros, o sea, que anda en el baño, lo esperamos, dijimos, quizás este fue al baño, y pasaron otros 10, 15 minutos y nada. Y casualmente mi jefa no estaba muy ocupada, y ella tenía acceso a las cámaras, y nos dio curiosidad, y dijimos, no, creo que se haya ido, si solo pasaron 15 minutos. No es que lo hicimos esperar así como demasiado tiempo, vea. Y viene ella y empieza a revisar las cámaras, y le dijimos, mire, creemos que tuvo que, si se fue, tuvo que haberse ido a tal hora, vea. Empieza a revisar, y efectivamente el sujeto había, ni, cuando revisamos las cámaras, ni habían pasado 15 minutos, habían pasado como 10. Y el tipo había agarrado su mochila y se había marchado. Y entonces, ahí nos pudimos dar cuenta, verdad, que obviamente no era la persona que necesitábamos para la plaza, porque para empezar, o sea, el nivel de paciencia, tolerancia a la espera, cero, verdad. 10 minutos y me marcho, me voy. Entonces, ese tipo de pruebas en las que nosotros podemos someter a los sujetos a una problemática o a una observación bajo un contexto determinado, nos pueden servir de muchísima ayuda para conocer si realmente es o soporta todo lo que manifiesta, verdad. Muchos decimos, sí, yo el estrés lo manejo, el estrés para mí es un impulso, verdad. Y a las horas de las horas tenemos personas que se ponen súper estresadas o neuróticas, por utilizar un término, verdad. Podemos como comprobar si realmente esto que esta persona me está manifestando durante la entrevista es realmente lo que es a la hora de enfrentarse ante los problemas y los conflictos, que es donde más nosotros sacamos realmente nuestro verdadero yo, en situaciones estresantes o conflictivas. Solamente gracias. Tiene toda la razón, Mayel. Ojito, ¿verdad? Ojito, ¿verdad? Meli, ahora sí, Meli. ¿Cómo va el micrófono? Hoy sí. Hoy sí, perfecto. Sí, un problema de internet. Sí, fíjese que yo estaba viendo cada una de las técnicas, verdad, y yo lo veía como, cada una de ellas como parte de un rompecabezas, porque creo yo que cada una complementa una parte del proceso. Porque, por ejemplo, no puedo decir que las entrevistas, solo utilizando la técnica de entrevistas estructuradas, me van a dar como el perfil que yo creo conveniente, ¿verdad? Puede ser que vea cosas negativas o positivas de esta técnica, pero quizás como que corrobore, por ejemplo, unas pruebas psicológicas que pues tiene otras fortalezas, ¿verdad? O debilidades. Entonces, de esa forma como ir complementando el perfil para poder como tener como el candidato como más indicado o idóneo para el puesto, ¿verdad? Entonces, algo así más o menos la encuentro yo en la similitud. Excelente aporte, Melisa, excelente aporte, muy claro y es cierto. Y muy, muy, muy transparente. Valentina Mengíbar, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo... Realmente, sí es necesario hacer como las pruebas necesarias para los puestos, ¿verdad? Pero siento que es bien necesario también hacer las pruebas en las cuales evaluamos las actitudes de las personas porque realmente, bueno, nosotros lo vemos mucho, muchos recursos humanos que se evalúa la persona, pero a veces se deja como de lado estas pruebas donde se ven las actitudes o donde las personas, cómo van a reaccionar ante una situación, ¿verdad? Otra cosa también que mencionaban al principio es que hay muchas personas que usted al momento de entrevistarla, dicen sí a todos, a todito, a todito. Se le hace todo el proceso de reclutamiento, pero ya cuando le dicen, te voy a presentar a tal hora, en tal lugar, no llega. Entonces, hay muchas personas, yo digo que como que tuvieran una doble personalidad, de verdad, full engañosas, que te dicen sí a todo, te dan como un aura, así bien empática o bien puy, esa es la persona indicada, pero a la hora de la hora no. Entonces, sí, siento que como de recursos humanos sí tenemos que, no sé cómo decirlo, pero la estabilidad emocional de las personas o no sé, porque de verdad que hoy en día se encuentra con muchas personas, de verdad, y que pueden ser hasta muy engañosas. Y tiene razón, Valentina, yo le doy un tip para podernos ir ya así con sellos de oro. Revise, si es en este caso un Millennium, revise el Twitter. Ah, sí. ¿Verdad? Revise el Twitter del Millennium y va a tener claramente, si es Millennium, veo que algunos Millennium me están viendo mal, revise el Twitter del Millennium y van a ver, en este caso, con respecto a emociones, con respecto a actitudes, con respecto, es una muy buena práctica que se está haciendo en esta. Mire, 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 perdón, de hecho hubo en un restaurante que dijo alguien, no, es que nosotros somos la generación de cristalios, ¿ok? O sea, este pelo. Hay de todo ahí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, les agradezco. Mañana tenemos una sorpresa increíble a las 7 en punto. Les invito, por favor, que estemos acá y les prometo que vamos a, en esta semana, indudablemente vamos a estar directamente resolviendo un caso. ¿Verdad? En esta semana vamos a resolver un caso. Eso, claramente, lo vamos a vincular a una temática. Así que, feliz noche, les espero a las 7 en punto el día de mañana. Feliz noche, Lick. Tiene razón, no lo tienen, no tienen los Millennium. La generación Z, pues, va, va, los Z. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.